¿Qué es la juventud coronista de la matanza? Estamos acá con los compañeros de la juventud coronista de la matanza y hoy se cumple un año más del Día del Cáncer de Niños en donde es tan especial para nosotros por su lucha en el 2001 comenzó esta lucha en Europa con el tema de la no a la discriminación a las naciones de cáncer porque si bien el 80% de los niños, gracias a Dios, sale adelante pero les cuesta mucho volver a lo que es la escuela y a que los tomen nuevamente y sean parte de la sociedad entonces empezó toda esta lucha desde allá y hoy queremos dar el presente de nosotros como jóvenes para que esos niños tengan y vuelvan a tener una relación especial dentro de la sociedad Bueno, estamos repartiendo algunos corazones donde la gente deja su mensaje para estos niños con cáncer y lo que hicimos es juntarnos varias agrupaciones de toda la matanza y poder darle un mensaje lindo a toda la sociedad y que podamos tener conciencia de esto Vamos a ir buscando por la matanza o seguramente también en el Garrahan donde nos dijeron que la mayor parte de los niños con cáncer se atienden ahí el 80% de ellos así que quizás vayamos a visitarnos y darle una gran sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!